Las pilas eléctricas son un invento reciente, de uso cotidiano dan energía a nuestros pequeños electrodomésticos, y según la historia fueron inventadas en el año 1800, o quizá no. Y formulamos la cuestión con criterio, porque aunque a usted le parezca increíble, la arqueología, entre sus piezas prohibidas, cuenta con una que sobrepasa los límites de la sorpresa. Se trata de una batería eléctrica con más de 2000 años de antigüedad y que fue encontrada en el año 1938 en Irak. Lo que los estudiosos hallaron fueron unos recipientes con forma de jarrón que contenían en su interior un extraño cilindro de cobre rodeando una varilla de hierro. Y como es lógico, los científicos buscaron significado a aquel hallazgo. Los primeros exámenes determinaron su antigüedad. Databan de entre los años 227 y 126 a.C. El principal investigador, el ingeniero alemán Wilhelm Koning, rellenó los recipientes con un electrolito convencional. Para su sorpresa, la varilla metálica se activó. Cuatro años después se firmó un primer informe científico. El contenido de las vasijas aseguró funciona exactamente igual que una pila eléctrica moderna. Años después, un ingeniero llamado Willas Gray viajó hasta Irak. Buscaba más datos sobre el extraño artefacto. Y se decidió a efectuar un peculiar experimento. Construyó una réplica de la pila. Y como líquido alcalino quiso utilizar algún elemento que estuviera al alcance de los habitantes de Irak de hace 2000 años. Dicho líquido no fue otro más que zumo de uva. Luego, en un recipiente introdujo una respetable cantidad de la solución. Y sumergió en su interior una pequeña estatuilla de plata. Acto seguido, aplicó la corriente de su réplica a la supuesta pila de Bactá. El resultado de la experiencia fue de lo más inquietante. En dos horas, y como consecuencia de la acción eléctrica, la estatuilla de plata adquirió una coloración marcadamente dorada. Ya no tuvo dudas. Aquel extraño y aunque rudimentario artefacto había sido dos milenios atrás. Nada más y nada menos que una pila eléctrica. Investigaciones arqueológicas posteriores destaparon la presencia ante las ruinas de Irak de nuevas baterías similares. Algunas incluso, de mayor potencia que la que aquí referimos. Los escépticos aseguran que la pila no es más que un estuche para guardar pergaminos enrollados y cosméticos. Nunca lo han podido demostrar. Además, hay sospechas de la existencia de más baterías de estas características desarrolladas por los pueblos del pasado. Hoy, la pila que nos ocupa se encuentra en el Museo Arqueológico de Bactá. Sin embargo, el enigma, según algunas afirmaciones, ha quedado sepultado bajo un ala del museo presuntamente destruido durante los bombardeos de la ciudad iraquí. Dos mil años después, ha vuelto de nuevo a quedar enterrado bajo las ruinas. ¡Suscríbete al canal!